¡Muy buenas a todos! Bueno, a nivel de tu tengo una buena y una mala noticia una de la buena es que termine la casita pero la mala es que no la termine con ustedes ¿saben por qué? porque en la casa de estudio que tengo acá esta que esta acá, acá, dando vuelta la voy a dejar a un lado para verla ahora eh no tenia mucho espacio porque si tengo una nueva del gobierno tiene la mala costumbre de dañar todo bueno, así que vamos a hacer el procedimiento que estamos haciendo yo fui a cortar mucha, pero mucha leña de allá a todo ese lugar como en el minimapa, más o menos y, le cubrí todo y luego, vieron que yo dejé acá metal fundido, bueno acá lo tengo, hice con eso un hacha y ahora me hice una pala de piedra, luego, hice la escalera que esta acá, acá nomás así, así, así la escalera donde voy a ir a a cavar la arena, para hacer las ventanas entonces yo voy a ir allá allá, hasta la arena acá 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 con con abejita acá acá estoy moviendo estoy moviendo alguna cosa y con eso me anda perfecto para... entonces voy a poner pausa un ratito acá está, acá, voy a poner pausa mira como voy a poner pausa bueno amigos, acá ya estamos ya pude arreglar todas esas cosas y ponerlo a modo normal y ahora seguramente me deben dar más rápido espera si me anda un poco más rápido pero no importa todo por el Minecraft o sea, todo por un gamer pero muy bueno no, mira que no no, no, no me olvido de la tecla ¿cuál era para...? ah, cierto eh, mira me estoy atrapado ¿cómo es eso? así, 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 así acabo, acabo por todo claro así, así, así agoste, 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 agoste voy a dejar todo esto a tus órdenes señora palda tengo acá tengo nombre voy a buscar lo necesario a ver, a ver si, tengo todo bueno ahora no sé qué voy a hacer ah, cierto, voy a conseguir madera mucha madera para hacer las cosas en Minecraft para hacer las cosas de acá afuera de acá afuera a casito ahí y luego hago la parte de arriba que también va para el segundo piso para la terraza así, así así más o menos así así como hicimos el piso, así cualquier cosa bueno estamos acá muy bien el procedimiento le cuento una historia bueno un niño pasaba por el bosque sabe que encontró una esmeralda sabe que hizo con esa esmeralda encontró una torre un mensajero dijo se encontraba una esmeralda en medio del bosque digo que se la daba se la dio y vio el diablo y se la llevó al infierno luchó, luchó, luchó para ir al cielo al final se fue al cielo y mató al diablo y el diablo y el diablo ya no existe más así que bla 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 fin del sol estoy muy aburrido y cago mucho estoy picando no como se llama esta en verdad estoy talando estoy estoy cortando madera para mi minecraft y hacer muchas cosas creo que también el de río lo raro es que los árboles que crecen solos osea y apartados siempre crecen muy como decirlo no pero no importa no se como crecen ya vamos a grabar 14 minutos con mira ahora asi que ahora tengo mucho espacio suficiente como para grabar estoy capaz casi todo ese cielo me va al otro lado asi que hasta ahora todo bien todo bien asi que voy a estar talando talo talo muchas cosas asi que puedo estar tranquilo un buen rato en el minecraft y no desesperarme por conseguir muchas diamantes porque yo tengo bueno no hace falta decirlo ya lo dije muchas veces tengo el bulldigraph no es para impresionar porque yo tengo un bulldigraph pero yo tengo un bulldigraph pero tengo una lucha esa ve esa ve esa ve ah esa tiene un olor a chorizo ahhh que orgullo que cantidad de diamantes ahhh mira creo que esto es lo que yo estaba buscando o algo asi o mierda o mierda o mierda o mierda o mierda o mierda mhm esto es lo que yo estaba buscando tirarme al tirarme allá abajo voy a encontrar mucho metal donde yo pueda jugar mucho tiempo o o muy buenas a todos yo guapísimo ah aunque me voy con vegeta 777 me han dado yo creo que el se era de vegeta le robó toda la publicidad jajaja jajaja espera mmmm ah aqui esta bueno hasta ahora estamos bien podemos empezar tranquilo el video tranquilo tranquilo vamos a hacer así, 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 vamos a hacer la plataforma continental de Asia oh dios Rias Remori presenta su nuevo video no hay que ir a regresar con el deporte y estoy muy aburrido bueno, voy a poner música para animar un poco el ambiente bueno amigos, ahora se me acaba de poner música y voy a dejar escuchar por un buen rato y 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 ¡Volveremos pies! ¡Cuatro vientos, mar y suel, madre, tierra! ¡Venceré! ¡Cuatro vientos, pueblos con! ¡En la lucha moriré! ¡Cuatro vientos, mar y suel, madre, tierra! ¡Cuatro vientos, venceré! ¡Cuatro vientos, mar y suel, madre, tierra! ¡Cuatro vientos, venceré! ¡Muy buena canción! ¡Mi barrio era así! ¡Así! ¡Así! ¡Yo me acuerdo así! ¡Muy buena canción! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal!